Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Muchas gracias. ¿Me oyes bien, no? Te veo bien, te escucho bien, excelente todo. ¿Vos? Perfecto. Bueno, bienvenida Rosario, bienvenida a Déjà Vu. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de hablar contigo. Me alegro. Lo mismo dio, se me venía posponiendo la posibilidad de poder charlar con vos, y bueno, por unas cuestiones personales, pero bueno, se pudo dar. Muy contento, venía escuchando algo de tu material, y lo que me terminó de detonar la cabeza fue esta linda contestación a Joaquín Sabina, uno de mis cantantes favoritos. Cuando yo la escuché dije, no, no, vamos de nuevo, y poder poner las dos versiones, una atrás de la otra, es maravilloso. Qué guay. Va a ser parte de esta entrevista, la vamos a tocar un poquito más adelante, a esta opción. Primero, preguntarte cómo estás vos, cómo has pasado este 2020, que fue duro para todos. En España, por lo menos, lo que se veía acá fue muy heavy, muy, muy, muy complicado. ¿Cómo lo estás viviendo ahora? ¿Cómo pasaste este año? Bueno, pues yo creo que un poco por fases, ¿no? Como todos, al principio entré como en bloqueo total, y bueno, es que hacía falta como asimilar la situación, ¿no? Porque es como, de repente, vivir una película. Y, pero bueno, la verdad que me siento afortunada porque dentro de mi entorno no ha habido ningún caso de gravedad, y bueno, al final la salud es lo más importante, y dentro de que la situación se ha tenido que parar en cuanto a profesionalmente hablando, por lo menos en la parte que estaba prevista, que era la gira, de sacar el disco antes de lo que lo vamos a sacar, o sea, que tenía que haber salido antes. Dentro de eso, optimista, y la verdad que veo que está empezando a haber como un movimiento ahora otra vez de cara a la organización de conciertos y tal, así que contenta y una fase de la que aprender y que sirva como reto que superar. Fue el año siguiente al lanzamiento de tu primer material discográfico, y vos me decís recién como que atrasó la salida de este segundo material. Más o menos así estamos encuadrados en tiempo y espacio. Bueno, en realidad el primero salió tiempo atrás, lo que pasa que se le intentó dar como una segunda vida en el momento en el que entré a trabajar con una discográfica, porque fue un disco que saqué yo sola y que no tenía herramientas para hacer que llegase a la gente. Entonces intenté que lo movieran ellos, y entonces pues parece como que salió más tarde, ¿no? O sea, salió en el 2018, pero en realidad había salido antes y desde ese momento hasta el 2019 estuve componiendo lo que es este disco que sale ahora. Y esta pandemia, este encierro, esta nueva perspectiva en la vida, porque nos tenemos que acostumbrar a nuevas modalidades de vida, que por lo menos acá estamos todo el tiempo saliendo con un barbijo a la calle. ¿Sirvieron para reacomodar canciones, para rever temas o para crear temas nuevos? Sí, y de hecho tuve un capricho de uno de los temas que creé aquí en la cuarentena, en mi habitación, y lo he metido al final en este disco. Y sí, no te creas que ha sido ultra productiva esta fase con positivamente hablando, ¿eh? O sea, ha tenido ahí como sus momentos un poco de bloqueo. Pero yo también que soy muy lenta componiendo, y entonces, o sea, nunca es raro que me venga una idea y ya esté hecha, ¿sabes? Entonces, pero bueno, yo creo que voy desglosando cositas que sí que fueron surgiendo en esa época, en esa etapa. No, 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 mucho coincido con vos, ¿eh? A mucha gente lo bloquea el encierro y esto de la incertidumbre de no saber cuándo se termina un tipo de estado. Pero hablando un poco de esto, de que vos por ahí sos lenta para componer y demás, ¿cuáles son tus musas? ¿Qué te inspira a escribir, a llevarte, a poner en papel lo que quieres decir? Sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que más me inspira son los ambientes. Tanto el ambiente que me genera algo que estoy viviendo, como el ambiente que me da una película, o un libro, o otra música de otro artista que puedo estar escuchando. En general, cuando estoy inspirada en un ambiente, me resulta más fácil componer y hablar sobre cosas. Y lo que más me inspira en realidad es el arte, es cosas que veo de otros artistas que de repente me calan y quiero traducir como en mi lenguaje, y de ahí voy creando un poco. Ya se puede escuchar parte de este nuevo material que estás difundiendo, ya hay dos temas dando vuelta. ¿Arrancamos por las cinco disonantes? Venga. Qué tema, eh. Qué línea tan delgada que tenemos todos y que a muchos le hace un tabú importante en la cabeza y en el alma también, eh. Total. ¿Cómo te planteaste esto? Aparte viene acompañado de un video tremendo. Sí, eso es gracias a su director, a Paul Stein, que ha hecho un trabajo increíble, con muy poquitas herramientas que le dimos. Pero, bueno, las cinco disonantes es un tema que yo no le entendí el sentido que tenía hasta tiempo después de haberlo compuesto. Y de repente, un día todo cobró cierto sentido, ¿no? Pero las cinco disonantes hace referencia como a un momento bastante mágico y como muy de trance en el que esa canción prácticamente se escribió sola. Me cuesta decirlo porque me quita mérito, pero fue así. Fue como si llegara y se escribiera. Ni siquiera recuerdo exactamente en qué pensaba ni nada. Simplemente la fui escribiendo y es una canción en la que solo cambia una nota musicalmente. Entonces, es como un paseo que ahora me parece que era un paseo hacia el nuevo mundo que abre este disco. Que para mí es como el contacto con una parte que todos tenemos dentro de la que hablabas, esa línea que separa la cordura de la locura y lo fácil que es llegar ahí en realidad y el mundo que hay ahí dentro también. Es un mundo que luchamos por tapar, porque no se vea, porque nos avergüenza, porque nos han dicho que está mal tener ciertos deseos o ciertos pensamientos, pero que forman parte de nosotros. Y a mí ese reencuentro con esa parte más animal es algo que me apasiona y en lo que he basado todo el concepto del disco. Por lo que leí, es un disco que invita a viajar y que esta es la primera puerta que se abre un viaje. No lo escuché completo al disco, pero sí escuché los dos temas y a mí me lleva, por lo menos personalmente me hago cargo de lo que te estoy diciendo, que me vas a llevar a recorrer muchos temas tabú en lo personal de cada humano. Sí, por lo menos de una forma muy metafórica, porque luego cada uno lo podrá llevar donde quiera, pero está ahí, o sea, el concepto es absolutamente ese. Y el viaje es como personal, no es tanto físico, sino una cosa mental de hacia el interior y hacia empezar a ahondar en sitios donde nunca te has atrevido, porque te han dicho que tú eres así y que así no puedes ser, y quitarte un poco todo eso e ir directamente a la parte que realmente te corresponde y que realmente define tus impulsos. Es cuando te habla el espejo, ¿eh? Total, total. Le tienes que dejar hablar, porque en realidad tiene muchas cosas que decir. Sí, sí, a veces uno deja hablar, pero no quiere escuchar la respuesta. Total, da bastante pánico. Pero bueno, yo estoy en ese proceso de escucharlo y cada vez despojarme más del miedo que me da descubrir los personajes que tengo dentro y que yo creo que todo el mundo tenemos dentro. El segundo tema es claroscuro. ¿Qué temita? En ese paralelismo del silencio del otro, la luna, las dos cosas ingobernables, me llamó la atención. Y me dejaste pensando, porque realmente es tal cual como decís, es ingobernable el silencio del otro. Y a veces incluso hasta te pone de los pies, te pone muy nervioso el silencio del otro, porque por lo tanto necesitas que se exprese y ahí se viene. Yo me llegaba a volver loca, loca literalmente por eso, ¿no? Por el silencio en un momento en el que necesitaba respuestas. Y ha sido una cosa que creo que ha marcado un poco varios momentos de mis últimos años de existencia en este planeta. Es algo que he tenido que, por lo que sea, vivir como de una forma muy fuerte y que me ha llegado a volver en algunos momentos del revés totalmente, ¿no? Y también eso es, en parte, una de las experiencias que me ha hecho encontrarme con una persona dentro de mí que no conocía y que de repente digo, guau, ¿qué ha pasado ahí? ¿Sabes? Es muy fácil perder la cabeza, creo. Le cantás en este tema a sensaciones, a sentimientos, a sensaciones, a cosas no tangibles y que sin embargo no dejan de ser importantes o más importantes que las tangibles. ¿Cómo surge la idea de claro oscuro? ¿Cómo llega a tu cabeza decir, voy a cantarle a esto, voy a escribirle una letra a este sentimiento, a esta sensación? Porque no todo el mundo se arriesga a cantarle a algo que le sucede o a algo que necesita. Claro, pero para mí es como la forma de echarlo fuera, ¿sabes? En un momento de agobio... Una terapia. Total, total. En un momento de agobio extremo y de tener que aguantar tanto eso hasta desaparecer, ¿no? Un poco metafóricamente, pues de repente me siento a componer y eso es lo que me lleva a contar, ¿sabes? Y esos paralelismos pues me surgen un poco de, no sé, de... Supongo que observo cosas que se me quedan ahí y que luego me sorprendo cómo he llegado a ese paralelismo, ¿sabes? Hacer esa relación, pero ahí está. Es como yo soy muy observadora, me voy quedando con cosas y de repente me surgen a lo mejor comparaciones y cosas que me llevan por ahí. Bien. Te voy a llevar un poco... Vas a pasear acá también, esto va a ser un viaje de ida y vuelta constante, mientras yo trato de acomodar la cámara un rato. Te voy a llevar a tu infancia, te voy a llevar a la casa de tus padres, a la casa de tu crianza y yo creo que esas primeras melodías que uno escucha de chico son las bases, por lo menos a mi criterio, de lo que uno llega a formar después o llega a cantar después. Creo que son las melodías que uno nunca olvida. Total, súper de acuerdo. ¿Qué melodías o qué canciones, qué artistas te escuchaban en tu casa cuando vos eras chica? Pues mira, recuerdo un montón que se oía mucho a Carlos Cano, se oía mucho a los Beatles, a Pink Floyd, Super Trump, a no sé, Víctor Manuel, cosas así más folclóricas. Pero en realidad mis padres como ponían bastante música de todo, lo que pasa que estos hombros que te digo son cosas que sí que recuerdo más musicales. Mi padre era, bueno, es súper de musicales y que era algo que yo no soportaba, o sea, en el coche me acuerdo que ponía sin parar Sunset Boulevard y yo quería morir porque además yo soy como muy sensible a la emoción que tenga la música y pues muchas veces no concuerda con lo que te apetece escuchar y me doy cuenta ahora de mayor como que cuando eres crío te obligan un poco a exponerte a eso y da igual cómo te afecte, lo tienes que asimilar. Yo creo que todas esas cosas se van quedando ahí y sí, sin duda noto cosas que escuchaba de pequeña que a lo mejor luego ya cuando fui eligiendo la música que escuchaba, sobre todo en la adolescencia, no le di tanta cabida a eso, aunque había quedado ahí y ahora sin embargo, de repente me he visto volviendo a recuperar ciertas cosas que vienen de ahí. Llegando un poco a la adolescencia, uno empieza a comprar sus primeros cassettes, su primero CD o el primer vinilo, ¿qué fue lo primero que saliste a comprar? A veces es feo el archivo, me hago cargo también, es feo a veces el archivo, pero bueno, ¿qué fue lo primero que saliste a comprar? ¿Cuáles fueron tus primeros discos? Mira, tengo grabado un disco que me regalaron que lo tengo como en concepto como mi primer disco y era Fórmula Quinta, que son los de Bavaría se fue buscando el sol en la playa y me parece un grupazo, o sea, me parece que tienen temazos y bueno, es otro estilo de música, ¿no? Pero le tengo bastante cariño a ese disco, que no recuerdo cómo se llamaba, pero era Fórmula Quinta y era el disco donde venía Eva María y otros temazos. Pero sin duda, o sea, si he sido grupi de algún grupo de adolescente, era de pereza. ¿Los conoces? Sí, sí, sí. Pereza y yo hacía auténticas locuras para estar en primera fila y me pegaba con todas las que tenía alrededor y se me intentaban colar. Sí, me iba con mis amigas a hacer colas de mucho, mucho, mucho tiempo esperando para entrar y ponerme bien posicionada. ¿Cuál fue la locura más grande que hiciste por pereza? Que digas esto, ¿cómo pude haber hecho de...? Pues no me acuerdo, les tiramos algo, algo les tiramos. Hasta ahí puedo leer, hasta ahí puedo leer. Y bueno, me medio pegué con una tía una vez que se me intentó poner delante, no sé, se me da un poco la cabeza, la verdad. Bien, vamos a viajar un poco más. Te traigo a Argentina, te traigo acá, te traigo al país. ¿Qué conoces y qué te gustaría conocer acá? ¿A dónde te vendría bien tocar? ¿Dónde te gustaría? No lo sé, no lo sé, porque como no conozco a Argentina, en realidad es algo que todavía me quedaba un poco lejos, pero sí me han hablado mucho de los argentinos como público y me han dicho que si me va bien voy a flipar muchísimo. Así que tengo muchas ganas de poder ir y comprobar eso en primera persona, que me han dicho que soy súper pasionales en la música en directo y que se nota como una conexión increíble. ¿Qué artistas de acá conoces? ¿Conoces algún cantante argentino que te gusta? Mercedes Sosa, Spinetta, pero la verdad que me gustaría adentrarme más. En su momento he escuchado bastante a Calamaro, a Fito Paez también en la época de Pereza, pero sé que está habiendo mucho movimiento allí, sobre todo de rap, que ahora mismo estoy como muy metida en eso, como que he retomado esa parte y me gustaría, de hecho me tienes que recomendar cosas que escuchar, porque sobre todo de cosas que se están haciendo ahora, emergentes. Y emergentes hay muchas cosas, yo creo que si venís a Argentina no podés dejar de escuchar al señor Charly García, es la institución del rock nacional hoy por hoy, pero después como emergentes hay varios, está Woz saliendo, que es una artista emergente, que hace trap, que hace rap, que ha ganado batalla, la tenés como emergente femenina medianamente consagrada, casu, que es una artista interesante. Acru, mira cómo me está tirando, me está tirando línea nadie acá, gracias. Acru también, que es genial. Hay varios, hay varios. Y después tenés en cada ciudad su gente, ¿no? Cada lugar donde vas en Argentina, por lo menos en Rosario tenés en cada pueblito un artista que sale y te la rompe, y vos decís, ¿de dónde salió este pibe? ¡Qué guay! Porque hay mucho arte y gracias a Dios se está pudiendo empezar a mostrar cada vez un poco más, y no solamente por ahí los nombres, los grandes titulares, las grandes marquesinas, marquesinas, que eso está bueno. ¡Qué guay! Hablando de marquesinas, ahora sí te lo voy a tocar a Sabina, ahora sí te voy a llevar para ese lado. Primero consultarte cómo fuiste convocada para este tributo. Eso me pregunto yo todavía a día de hoy, ¿sabes? Pues fue porque con mi antigua discográfica, bueno, pues empezó a, una de las personas que estaba allí metida era en parte de la que organizaba todo este tributo y tal, y estaban gestionando, y entonces ofrecieron que la versión de 19 días y 500 noches que iba a ser reversionada fuera por alguien no tan conocida, ¿no? Porque a lo mejor alguien que ya tiene más nombre, pues quizás es más difícil ubicarlo como este personaje que de repente, ella, ¿no? María, es como, ¿quién es esta chica, sabes? Y como que, no sé, yo creo que en eso supieran hacerlo guay, porque yo que sé, a lo mejor si se lo dan a Rosalén, que quizás hubiera tenido muchísimo sentido, pero es Rosalén, ¿no? Quizás hubiera sido más difícil ubicarla siendo María, y en mi caso que, bueno, pues estoy un poco emergiendo, pues eso era guay, porque de repente le daba más fantasía, ¿no? Y creo que me permitía interpretar mejor a María que a alguien ya súper conocido. Y así fue, lo propusieron y de la mano de Benjamín Prado, que él rehizo la letra y es muy, muy amigo de Joaquín, entonces sabía por dónde llevarlo y luego él es un maestro absoluto, así que lo ha hecho muy bien. Y así ha sido. Me pasaron la letra, me dijeron que la iba a reinterpretar, tardé unos meses en poder creérmelo, sobre todo viendo la lista de personas que había, no me creía que me hubieran dado a mí esa canción. Y así fue, me pasaron la letra y me la empecé a preparar, pues un poco como si fuera un papel en una peli, intentando ser como me imagino que sería ella, como me imaginé que sería. Y un día la fuimos a grabar y ahí conocí a Benjamín y estuvimos grabándola con Javier Limón, que hizo la producción y fue increíble, la verdad, increíble. Y no me esperaba que fuese a tener tanta repercusión. Me decían, esto va a llegar a mucha gente, va a llegar a mucha gente, pero yo estoy un poco ahí como que no me entero de nada. Y decía, bueno, bueno, ya veremos. Y la verdad que ha sido una suerte y me ha servido bastante de escaparate. 19 días y 500 noches tiene la particularidad de, aunque no quieras, hacerte una película en la cabeza. Por lo menos me pasa a mí y a gente que conozco, que vos te vas haciendo la idea en la cabeza de visualizar lo que le va pasando al tipo que te va contando. Pero yo tenía una sola versión de la campana, me faltaba la otra. Y escucharte a vos, de sorpresa en el tributo, con una letra totalmente distinta, echándole en cara al tipo un montón de cosas, me hizo rever la historia. La verdad que estuvo fantástico. Y sí, se dio un montón de gente porque fue la respuesta, Joaquín, lo dejaste pagando. Fue muy osado, fue osado. Pero no lo habría hecho si no fuera de la mano de Benjamín Prado, ¿sabes? Que él sabía lo que se hacía y sabía en qué liga jugaba. Y entonces pues ir de la mano de alguien así es alucinante. Si no, me hubieran dicho a mí de reescribirla. Bueno, sí que lo hubiera hecho, sí que lo hubiera hecho, pero quizás con más miedo. Te veo capaz, ¿eh? Te veo totalmente capaz de hacerlo. No sé si estaría a la altura, pero hacerlo lo haría. Pero cómo no, ¿por qué no? Sí, que sí, porque me da vergüenza decirte que sí, pero podría ser que sí, depende de las musas. Yo pongo una ficha ahí que la podrías haber hecho. Muchas gracias. No, de nada. De nada. Pudo un rumor, que no sé si es verdad, de que tenías miedo de que Joaquín no aceptara que se grabara, ¿puede ser? ¿O se publicara? Publicara, porque era la única canción del disco que él no sabía que iba a ser reinterpretada y reescrita. Entonces cabía la posibilidad de que lo echasen para atrás. Evidentemente dijera, ¿qué mierda habéis hecho? Esto queda fuera. Y bueno, pues simplemente intentamos hacerlo con el mejor gusto posible y Benjamín conociéndole a él, pues creo que lo hizo muy bien. Dicen que me ha gustado, pero no lo sé. No lo sé. Me han dicho que sí. No lo conozco. Lamento no conocerlo en persona a Joaquín, pero me lo imagino sentado en la sala de su casa escuchando la canción cagándose de risa a Cárcara. Ojalá. Sí, eso me han contado, pero no lo sé. Ojalá que sí. Trois, volviendo un poco a tu disco, hasta este nuevo material, viste que vamos viajando todo el tiempo. ¿Cómo sigue este viaje? ¿Por dónde me vas a llevar ahora? ¿Pero te refieres después de este disco? Después de estos dos temas que yo escuché. Después de estos dos temas de los que hablamos. ¿Por dónde vamos? Bueno, pues ahora viene un momento súper especial, porque vamos a sacar el próximo tema, que es una colaboración con el mismísimo, y esto es una exclusiva, Kevin Johansson. Y bueno, vamos a publicar con un videoclip, y estoy súper ilusionada, la verdad. Kevin, toca este fin de semana acá en Rosario. ¿Ah, sí? Qué guay, qué guay. Pues lo podrás escuchar también dentro del 23, creo que salimos con ese tema, como dos o tres días antes de publicar el disco, que sale el 26. Publicaremos este último adelanto, mini adelanto, y estoy muy contenta, ha quedado muy guay el videoclip, está muy chulo. Qué linda dupla, ¿eh? Con Kevin, la verdad que es un tipo que es muy ecléptico, que vuela mucho con su imaginación, con su cabeza, bueno, con sus temas ni hablar. Pero qué linda dupla. Sí, tiene mucha personalidad además en la voz, que era lo que yo buscaba, y le ha dado un punto muy guay, le ha dado un punto muy guay. Es una pena que esté tan lejos, porque me hubiera gustado conocerlo y vivir el proceso más con él, pero es muy guay. ¿Cómo sale este formato? ¿Cómo viene este disco? ¿Solamente digital? ¿Va a ser en formato turístico? Va a estar en todo, va a estar en vinilo y en CD. Decime que lo voy a poder conseguir acá. Yo creo que sí. Como podrás ver, me puede... Ya, qué pasada. Pues yo creo que sí, y tanto el primero como este se pueden adquirir, yo creo que prácticamente en toda Latinoamérica. Igual me estoy columpiando un montón, pero sí que sé que había algún pedido de Puerto Rico y tal, y que llegaba hasta allí. Así que allí seguro que también. Seguimos bajando, vamos para abajo, llegamos a Brasil, a Argentina, dale que llegamos, dale. Yo creo que sí. ¿Cómo sigue este 2021 para vos, ahora que se abrió un poquito, que estás con nuevo disco, después del lanzamiento? ¿Se vienen giras, se vienen presentaciones? Sí, la verdad que se me parece aquí en España por lo menos, se empieza a despertar un poco el tema de los conciertos, y nosotros estábamos cerrando ya varias fechas, lo cual es un alivio porque lo que más me apetece es poder defender el disco en directo y llevarlo a todos los sitios posibles. Y de hecho, bueno, la idea sería ir a... habría sido ir a Latinoamérica este otoño, pero eso probablemente tenga que esperar un poquito más, a ver cómo evoluciona el tema de la pandemia, pero vamos, tenemos súper previsto. Entonces, nuestra aspiración es hacer la máxima gira posible y en el momento en el que se levante un poco la vela ir hacia Latinoamérica, iríamos probablemente a México y a Argentina y bueno, donde el resto de sitios que se pueda ir también, pero digamos que estos dos sitios los tenemos ahí como objetivo claro. Bien. Espero verte pronto por la ciudad de Rosario, que una de las fechas que se estén anunciando más cerca del nuevo verano rosarino, calculo, que tenga acá en la ciudad. No, calculo que algo de Rosario debes saber, con la movida sos madrileña, calculo que sos del Real o simpatizás por el Real o por el Atleti, pero algo de Messi por toda España se conoce y por lo menos por ese lado Rosario se conoce. Pues sí, oye, ¿qué tiempo haces allí? Ahora. Mirá, acá está terminando el verano, estamos disfrutando de los últimos días de calorcito, a la expectativa de lo que se viene de frío para ver cómo se viene lo que sería la segunda ola. Claro. Podemos zafarlo o no, por suerte se empezaron a abrir los lugares para poder tocar en Rosario con el 30% de capacidad de gente presenciales, pero bueno, está bueno y la idea es si no levanta nuevamente la cantidad de contagios que se viene teniendo, poder seguir así, ¿no? Que es lo que necesitamos todos, porque volver a FAPE 1 es tremendo. Y allí estás vacunando también, te estoy haciendo la entrevista de a ti, ¿eh? Me encanta, me encanta, sí, sí. Por suerte están vacunando, están vacunando. Empezaron primero por la parte de los médicos, ahora siguen con los mayores de edad y ahora también con los maestros para que vuelvan las clases. Claro, pues entonces estáis como nosotros, lo que pasa es que nosotros ya hemos pasado tres olas, ¿sabes? O sea, que en ese sentido vais mejor vosotros. Nosotros tenemos, el argentino nunca se queda atrás, tenemos la cuarentena más larga del mundo, que no es poco. Eso es verdad. Es tremendo, no nos vamos a meter a hablar de política porque es tremendo, hace casi un año completo estamos metidos adentro con diferentes salidas, pero bueno, fue muy complicado, la verdad que complicó mucho. Los estados de salud, los mentales, hay mucha gente que se deprimió, la gente grande es muy difícil de poder llevarla y explicarle que por ahí no los podés ir a ver, los geriátricos y demás, que es por ahí lo que más preocupa, porque por ahí uno de 30, 40 años la dibuja, zafa, se divierte, se entretiene, algo tiene, pero la gente grande y los chicos, que son los dos polos, es lo que más preocupa. Bueno, pero ya están vacunando esto en dos días, está superado, yo voy a coger el avión ahora, en cuanto colguemos voy a sacar los billetes ya para Argentina y yo creo que ya... Y avísame cuando llegas, el día que llegas te voy a esperar yo al aeropuerto, mirá. Venga, trato hecho, ¿eh? Te voy a buscar. Dale, yo no tengo problema, yo no tengo ningún tipo de problema. Genial, me llevas ahí a comer algo rico. Vamos a comer algo rico, vamos a comer un poco... ¿Sos vegetariana? ¿Qué te gusta o no? Yo como de todo, prácticamente. Vamos a comer algo de carne, cuando vengas a Rosario vamos a comer un rico pescado, que es una de las cosas más ricas que tenemos acá en Rosario. Vale, genial, me apunto. Travís, espero ansioso tu nuevo corte, me voy a poner a investigar por dónde puedo conseguir el material físico, porque me gusta mucho lo físico, te habrás dado cuenta. Sí. Te agradezco el tiempo, el espacio, la dedicación y la buena onda para esta entrevista. Ojalá nos veamos pronto cara a cara. Es un placer poder hablar con vos. Pues igualmente, muchísimas gracias a ti por la entrevista y por este ratito de charla. Y lo he dicho, que te voy a buscar en cuanto llegue al aeropuerto, voy a buscarte ahí. Y yo te llevo el disco físico. Te estoy con un cartelito así, te estoy con un cartelito así. Vale. Genial, pues muchísimas gracias y que vaya súper bien por allí. Que no lleguéis a tener ninguna ola más, espero. Esperemos, esperemos que en ningún lado, en ningún lado del mundo vuelvan a tener una ola como esta, porque no se lo deseamos absolutamente a nadie, la verdad que se pasó feo en todos lados. Y más allá de lo laboral, de que mucha gente quebró y demás, la salud fue duro. Fue duro, sí, ha sido duro. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Pues nada, un beso para todos los que nos han estado viendo. Un placer, muchísimas gracias. Un besazo, que vaya súper bien. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Chao, chao.